Ya tenemos aquí a Viviana, la maestra Viviana Bautista Mariscal, directora y fundadora de AVE BADU AC. Ludoteca AVE BADU AC. Ah, super. Platícanos porque no tenía el gusto de conocer la asociación. Platícanos de qué se trata y sobre todo de la algo bien importante porque nos viene a hablar sobre la la recolecta de treinta número treinta y dos a beneficios de las y los niños con discapacidad. Así es, pues bueno, la ludoteca AVE BADU es un espacio educativo que tiene por objetivo ayudar a que los chicos con discapacidad tengan una vida más independiente en la sociedad y que nos podamos integrar en la sociedad de manera saludable, ¿No? Super bien. Más empáticos, ¿No? Con la con la sociedad regular. Sí, que seamos más lo marcas muy bien, que seamos más empáticos, pero también que conozcamos la información es poder, la información tanto de las y las personas con discapacidad, pero también de nosotros, que podamos tener esas herramientas, más herramientas para poder ser más empáticos y poder tener más procesos de integración. Así es, y también tenemos dentro de la ludoteca que el eslogan es educación alternativa para la diversidad porque todos somos totalmente diversos, aprendemos de formas diferentes, y tenemos enfermedades diferentes, y así, y trabajamos un proyecto que se llama reciclando por sonrisas. Ok. Reciclando por sonrisas, el objetivo es apoyar a niños y jóvenes con lupus y cáncer. Entonces, el proyecto se hace el primer sábado de cada mes, y nuestro lugar de siempre es en la unison. Nosotros somos un reciclacentro autorizado desde hace dos años. Ok. Y este proyecto ha crecido mucho y habituado a las familias mes con un mes para que se vayan pues reuniendo con nosotros el primer sábado de cada mes. Ay, súper bien. Entonces, ahí estamos viendo la información en pantalla. Necesitamos tu ayuda, el cáncer no espera, reciclando por sonrisas, y es la colecta número treinta y dos. A ver, platícanos, ¿qué podemos reciclar y cómo nos podemos integrar a esta campaña tan interesante? Pues, en realidad se puede reciclar muchísimo, latas de toda la comida que tú utilices, cartones, hojas, libretas que ya terminaste, si ya no las usaste, o hay personas que tiran sus libretas, y todavía quedan quince hojas, nosotros la la a nosotros nos funciona porque hay niños que no tienen útiles y lo reciclamos nuevamente. Eh, ¿qué más? Ropa a las madres que requieren un ingreso diferente, se les da la ropa para que ellos puedan vender donde ellos gusten, para que puedan tener ingresos, y ¿qué más? Pues, todo lo que se recauda, eh, eh, de todos los materiales reciclables de peta, pitas, eh, botellas, eh, de jabón, de todos, de todos, de todos, la verdad, es muchísimo material. Todo lo que se recauda, se lo damos a las familias para que ellos lo puedan invertir en lo que requiere su hijo, y cada sábado, eh, nosotros entregamos directamente a la familia, y esta vez le toca recibir a Carol, Carol tiene siete años, ella tiene leucemia la infoblástica aguda, y a ella le toca recibir este sábado. Y todo lo que se recaude de este tres de de diciembre va para los niños con discapacidad que tenemos en la ludoteca. ¿Por qué? Porque este tres de diciembre es el día internacional de la discapacidad. Entonces estamos promoviendo que la discapacidad existe y que tenemos que respetarla. Somos muchas las madres que vivimos este tema, y no solamente la discapacidad, ¿No? En mi caso es un niño con síndrome de Down, maldeucemia linfoblástica aguda, que es discapacidad y cáncer, así hay muchos temas con diferentes variables, así que tres de diciembre día de la discapacidad, y lo tenemos que respetar e integrar porque somos muchos los que vivimos este tema. Sí, sobre todo, la verdad es que no solo no solo respetar que eso es lo mínimo indispensable que buscaríamos, sino ¿Qué hacemos para podernos integrar? ¿Qué hacemos para poder nosotros ser mejores seres humanos, que poder ser más empáticos, que podamos generar y acercarnos a quienes están viviendo muchas veces un calvario, no solo por el problema de discapacidad, por los problemas que te enfrentas, y que generalmente es de recursos que no se tiene, sino por ejemplo, que si viene asociado con una enfermedad, pero además te llevas todos los temas de discriminación, que después hablaremos de ese tema, pero por lo pronto ahorita, todos invitados a la unison, horario. Sí. En la que podamos ir a a donar, y sobre todo porque es momento ahorita, y aprovechemos y ayudamos. Aprovechemos de hacer una limpia. Sí. En nuestra casa, de verdad, es momento cierre de año, vamos, y y que esa limpia nos ayude para nosotros estar como mejor, porque ya sacar todo lo que tenemos, pero también ayudar a a las personas, en este caso, con discapacidad, para que se puedan ayudar en con el reciclaje de todo eso que tenemos de pronto guardado, y no no lo utilizamos. Así es, se me fue la pregunta. A dónde, a dónde vamos a donar, no te preocupes, a dónde vamos a donar, qué horarios, y qué podemos donar, porque luego nos nos, ah, es que yo no tengo, no, qué, qué es lo que sí podemos llevar. Bueno, nuestro punto es entre los dogos y rectoría, allá hay una, tú puedes entrar por la Rosales, o puedes entrar por glencinas, en la mera esquinita siempre estamos puestos de siete de la mañana a una de la tarde. ¿Qué puedes llevar? Todo el pet, todas las botellas de plástico la pueden llevar, todas las tapitas, cartón, eh, aluminio, toda tu chatarra la puedes llevar, aparatos electrodomésticos que te sirvan o no te sirvan ahí, este, lo puedes dejar, vidrio, papel, revistas, cuadernos, periódico, eh, latas, en verdad, es muchísimo el material, es más, aceite de cocina, aceite de carro, también lo puedes llevar. ¿Qué otra cosa? Pues peluches, ¿no? Ahora que ya vas a renovar. Sí, claro. Pues para los niños que también requieren juguetitos y todo eso, también lo vamos a hacer. Y es importante porque lo que hacen ustedes, por lo que entiendo, es no solo lo que pueden vender y y luego obviamente eso que para lo mejor nosotros no no lo valoramos o no no dimensionamos el valor que pueda tener, se convierte en ayuda económica directa para quienes están pasando por problemas, por ejemplo, con una enfermedad de cáncer, niños con cáncer, sino lo que también pueden reutilizar. Sí. Y para otros niños, ¿verdad? Así es, y también te cuento que estamos en una alianza nacional e internacional donde nosotros nos compartimos medicamentos para todos los lugares a donde llegue el medicamento que se requiere y a nosotros el día de ayer nos de nos acaba de llegar un medicamento de treinta cápsulas, son dos botellitas que cada botellita nos costó, bueno, costó diez mil pesos y fue un de nativo. Nosotros nada más vamos a apagar la paquetería y el enfriamiento, este, que es algo significativo, sin embargo, la persona va a tener su medicamento, entonces, no a veces, a veces no publicamos todo porque en verdad hacemos miles de cosas en la biblioteca, pero ustedes nos pueden seguir en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, este, y pues en el fe, en el WhatsApp también nosotros hacemos publicaciones en el estado, de todas las cosas que donamos, porque no solamente es todo el reciclaje, sino también medicamentos que tenemos en existencia y que las familias que están en este tema nos hacen llegar y hemos ayudado a niños y adultos, entonces. Es una red, ¿no? Es una red, una red de, 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 de ciudadanos, una red de, de gente, de sociedad civil. Sí. Interesados en mejorar la calidad de vida de, de los, de, de todos. De todos, ¿no? De quienes están en este momento pasando por esta situación. Nada más, redes sociales de, eh, AVE, AVE BADU, AVE BADU, AVE, AVE BADU, AVE BADU, AVE, Pues agradecerle mucho a todas las familias que se están uniendo cada mes. La verdad es para nosotros muy grato enseñarles de una forma educativa y sobre todo porque tú puedes ahí tocar, palpar y cómo separar tus materiales y aprender junto con nosotros a cómo poder cuidar nuestro ambiente y recuerda que también el cuidar nuestro ambiente estás cuidando tu salud porque el porcentaje de cáncer ha subido también por la contaminación de muchos elementos. Así que apóyanos en nuestra causa y te esperamos. Muchas gracias Viviana, con esto nos vamos a un corte y y nos vemos también el sábado. Claro que sí.